Este 27 de junio es el día de las pymes y aquí estamos visitando Industrias Víctor Jury porque hace casi 40 años, 38 para ser exactos, comenzaba como eso, como una pyme, Industrias Víctor Jury, aquí con su presidente y con Paula, su hija. Bueno, Víctor, imagino que más que contento, acaban de cumplir, como decía entonces, 38 años junto al crecimiento y al comercio de Carp Nareco. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, realmente es como decía, acá estoy con Paula, un nuevo baluarte de hace unos años, muy comprometida y sí, estamos muy felices, 38 años. No empecé como una pyme, Carlito, empecé como una tornería de reparaciones en la Avenida Sarmiento, luego nos pasamos a un lugar propio que hicimos, hay gente que conoce el último lugar, pero no conoce el primero. Muy felices, muy contentos, son 38 años, es una vida, quizás para una persona sea mucho, pero para una empresa no es tanto, pero haber nacido en Carp Nareco, crecido en Carp Nareco y mantenerse hoy, que cuesta mucho más que crecer, para nosotros es un orgullo. Y lo que más orgullo nos da es la capacitación de la gente, es decir, que la gente se pueda capacitar, que pueda hacer algunos sus propios emprendimientos y otros, prestando el servicio en la empresa de un nivel muy alto, porque yo siempre digo que acá puede hacer un avión, si querés, con el nivel de la gente que tenemos. Bueno, a eso me refería, perdón que te corte, de lo micro a lo macro hoy en día, cómo ha crecido Industrias Víctor Jury, y a eso me refería con la introducción, sobre todo, porque después vamos a hablar con Paula en cuanto a la participación de ustedes en muestras, cómo se ha abierto, digamos, desde Carp Nareco al mundo directamente. Sí, y además, otra cosa muy importante, es cierto lo que decís, vos fijate cómo crecen los pueblos, de esta PyME salió otra PyME que es ICP del Carmen, que hoy industrializamos Carmen de Areco y cuando nosotros empezamos a conseguir medio kilo de chapa, de medio metro, costaba una enormidad o teníamos que viajar. Hoy en ICP del Carmen podemos entregar cualquier corte, cualquier plegado, cualquier cilindro, cualquier cilindrado, es decir, es un adelanto para el pueblo tremendo, tremendo, que solo se dan cuenta quizás los que están en el gremio, que saben que hacer unos metros, unas cuadras, tenés todo al servicio de la producción, porque una pequeña empresa o un pequeño taller que está produciendo, que está reparando, viniendo a ICP del Carmen le soluciona todo. Entonces, eso es lo que más tomo de lo que fue Industrias Víctor Jury para Carmen de Areco. Sí, Paula, como decía aquí tu papá, realmente se han abierto las puertas al mundo desde Carmen de Areco con Industrias Víctor Jury y esto que mencionaba en cuanto a la apertura, por ejemplo, de ustedes con la participación en, por ejemplo, lo último fue Agroactiva, si no mal recuerdo. Sí, hola, buenos días, Carlitos, ¿cómo estás? Bueno, sí, digamos que siempre desde que se inicia el tema web, digamos las páginas web y demás, ya nos abrimos al mundo como fue, bueno, como se fue dando todo, ¿no? En la globalización. Y hoy para nosotros es súper importante estar presentes en las muestras porque también, o sea, es una apertura que te da, así digamos, uno no va con el objetivo de venta puntual, sino va como para posicionar marca y a la vez también para ver qué posibilidades de negocio pueden surgir a partir de las rondas de negocio y demás, que viene gente de afuera y hoy nosotros estamos apostando bastante fuerte al mercado externo porque digamos que es una pata muy importante para la PYME poder sostener una venta en el exterior durante toda la vida de la PYME porque es como, digamos, sostenerla, ¿no? Porque cuando acá puedan pasar cosas en otro mercado no, entonces, digamos, es fundamental para nosotros. Y como decías, sobre todo sostener esto de la bandera no solo nacional, sino también, bueno, la carmenia ante todo, ¿no? Que la industria local se posicione, como decías, en el exterior y también, ¿por qué no?, aquí en Argentina. Sí, totalmente. Para nosotros, Carmen Areco siempre es como nuestro... Bueno, es donde nosotros estamos y es donde nosotros crecimos y donde siempre vamos a estar y sí creemos y apostamos fuerte. Bueno, es como que Víctor, mi papá, siempre desde que lo inició nunca tuvo, digamos, el límite de las puertas del pueblo, sino que todo lo contrario, es traer al pueblo todo lo que se pueda para no tener que salir a buscarlo afuera. Y sí, ese producto que está tan, para nosotros, bueno, poder llevarlo a otros lugares y decir, miren, esto se puede hacer en Carmen Areco y obviamente que todo lo que se pueda hacer dentro del pueblo queremos que sea así, ¿no? Y es como decir, bueno, la empresa es familiar, bueno, la empresa también busca recursos en Carmen Areco. Recurso que sobre todo es lo más importante, ¿no? El capital humano. ¿Cuántas personas trabajando aquí hoy? Y más o menos 40, 40, 40 y pico personas. Y aparte, también, no te olvides que nosotros tenemos un gasto muy importante en lo que es el consumo en Carmen Areco. En Carmen Areco se consume bastante de lo que se gasta, de lo que produce la empresa. Así que, eso es la importancia de una empresa local, ¿no? Lo que da a vivir. A veces no es las 40 personas, 45 personas que están trabajando en la empresa, sino lo que genera. El circuito. El circuito que da, el trabajo que da, las cosas que crea, los desarrollos que se pueden lograr y todas esas cosas, todo eso hace crecer, digamos, la empresa y hace crecer los que te rodean, ¿no? Así que, bueno, estamos con nuevos desarrollos también porque, lamentablemente, por el mal, estamos entre las máquinas líderes, entre las empleadoras líderes y eso te crea un plus de responsabilidad, un plus de, digamos, de desarrollo que a veces nosotros con los medios que tenemos se nos hace muy difícil mantenernos en esa altura. Pero, bueno, a fuerza de recurrir siempre a lo que tenemos que recurrir, que es la fuerza, es la garra, es las ganas, la gente, el equipo, siempre se logra y hoy estamos presentando en cita un nuevo producto que quizás, yo tengo mucha fe que vamos a ser no solo mencionados, sino que vamos a lograr algún premio, creo, espero, ¿no? Así que, bueno, en todo eso estamos y como PYME cumpliendo el papel que tenemos que cumplir. Como te decía, el departamento de Paula está creciendo, está haciendo crecer la empresa, esto es muy difícil, muy lento, pero sí, yo digo, nosotros siempre hacemos lo que tiene que hacer una PYME, nosotros hacemos lo que hay que hacer, a veces se dan, a veces no, a veces son lentas, a veces tardan más tiempo del esperado, pero el comercio está, digamos, en el lugar de Paula, que está en lo que es marketing y ventas, comercialización, realmente está dando su resultado. Y eso también es un gran esfuerzo de ella y del equipo de ella, en el cual nos cuesta a nosotros, los más veteranos, aceptar esas nuevas normas que tienen normas modernas que a veces uno dice, no, yo lo hago así, asá, y bueno, pero también tenemos que readaptarnos a hacer una fusión entre los jóvenes y los más mayores para lograr salir adelante y elegir lo mejor de esas dos, de esa fusión para poder tener más logros, ¿no? Y en una PYME necesitas logros continuamente. Siendo que tal vez un poco no acompaña la situación económica a nivel país, y aquí preguntarte, ¿no? Porque vos en 2015 fuiste parte, fuiste candidato de la alianza Cambiemos, ¿qué opinión te merece esto que está ocurriendo actualmente? Y después tengo una próxima pregunta, pero primero quisiera que me respondas esto. Bueno, mirá, yo el otro día escuché, por ahí, que se mencionó en el Consejo de Liberantes, un conocido concejal, comentó que yo estaba un poco desconforme con el gobierno, y yo lo que quiero decir es muy claro, este gobierno permite esta, digamos, ¿cómo te puedo decir? Esta transformación de ideas o ideas nuevas, o decir las cosas que realmente hay que arreglar, porque es una forma de colaborar con el gobierno. Yo soy, aunque no esté hoy, ya estoy dejando el espacio, yo estoy con el gobierno, voy a seguir estando con el gobierno, porque considero que esta es la salida, pero no quiere decir que no voy a lanzar una crítica cuando realmente las cosas estén mal, y esa crítica va a ser para mejorar, porque el gobierno mismo te ordena, de alguna manera a nosotros nos ordena, comentar, hacer estos comentarios y tratar de solucionarlos o aportar una idea superadora. Entonces a mí me parece que cuando es plural, cuando uno puede decir lo que siente, antes no se podía decir lo que se siente, lo que se sentía o lo que estaba en contra, y sabés que la espada, había una espada que te caía sobre tu cabeza, hoy tenemos la suerte de poder hacerlo, y la suerte de tratar de mejorarlo o hacer ese aporte para mejorar. Nosotros estamos pasando momentos difíciles, muy difíciles, financieramente, estamos un poco mejor, digamos, pero acá hay algo que no podemos dejar de lado. Nosotros todos tenemos que tener un buen ataque, inclusive la oposición, lo que no podemos defender más, no podemos defender a alguien que tenía 5 millones de dólares en una caja privada cuando no trabajó nunca, una joven, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que estar una pyme o cuánto tiene que estar una persona que defiende ese proyecto defendiendo a alguien que tenía 5 millones de dólares en una caja de seguridad? Para ganar 5 millones de dólares, tenía que trabajar mucho tiempo, y yo no creo que me queden en toda mi vida ni en todo lo que trabajé libre, 5 millones de dólares. Casi 40 años. Eso es lo que no se puede defender. El ataque yo lo apoyo, y lo hago, porque es el deber de todo ciudadano, es el deber de todo trabajador decir las cosas que ve mal, pero de ninguna manera podemos dejar, ya no podemos retroceder más, eso ya pasó, ya fue. Hoy estamos en la discusión y estamos en la nueva etapa en la que hay que luchar y va a haber que luchar mucho, porque está muy difícil y van a venir tiempos muy difíciles. Pero, bueno, son las reglas de juego, estamos en Argentina y nuestro deber como ciudadano, como nuestro lugar de ciudadano de Carmen de Areco, nuestro lugar de ciudadano de la provincia y del país, es presentar batallas y es lo que estamos haciendo y lo que no vamos a dejar de hacer nunca. Si bien ya era un pasaje de la respuesta lo dijiste, pero ¿Víctor Juris será candidato en 2019? No, es muy difícil, es muy difícil, yo ya lo intenté, tengo compromiso con mi familia y te voy a decir algo que lo siento, yo no sé si voy a estar en condiciones o si estoy ya en condiciones de encarar mentalmente y físicamente la candidatura para intendente, porque candidato puede ser cualquiera, pero intendente y buen intendente no puede ser cualquiera. Entonces sostengo que quizás yo hoy no esté mentalmente y físicamente preparado para ser intendente, entonces yo a mi pueblo no le voy a fallar, no le puedo fallar, seguiré en este puesto que le doy, que me juego la vida y también tengo en el haber una deuda con la familia, en el leve, perdón, una cuenta con mi familia, en la cual ya estoy grande y me parece que tengo nietos, tengo una esposa y tengo hijos, tengo que llevarlo más tiempo, así que es muy difícil, te diría, prácticamente nula la posibilidad de que vaya de candidato. Muchísimas gracias Víctor Paula y vamos por los 40, muchas gracias. Bueno, te espero, ya estás invitado, ahí en los 40 vamos a hacer algo bueno, esperemos que todavía estemos, en los 40 que estemos, que las cosas hayan mejorado, que hayan ido para adelante, así que desde ya, en los 40 estás invitado. Paula, muchas gracias también. Gracias a vos y a Meli que también va a estar invitada a decirle. Gracias. 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 Gracias.